¿Para qué dramatizar? Si me tienes a tu antojo, si no piensas regresar, está bien yo no me opongo, escúchame bien mi amor, si sabes que te amo tanto. Tienes que comprender, que tú eres mi único encanto, porque yo, yo soy tu dueño. Solo vivo para adorarte. Música ¿Para qué dramatizar? Si me tienes a tu antojo, si no piensas regresar, está bien yo no me opongo, escúchame bien mi amor, Música Si sabes que te amo tanto, tienes que comprender, que tú eres mi único encanto, porque yo, yo soy tu dueño. Música 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 Para adorarte, yo soy tu dueño. Música 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 Yo solo vivo, para adorarte, yo solo vivo, para adorarte. Música 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 Música